Música Buenas noches Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas de Pase el Espacio en Persona, les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio la 94.8 y como no, también a través de internet www.canal13digital.es Esta noche vamos a hablar de la situación de los trabajadores de GESPLAN, una empresa pública que hoy han presentado unos recursos individuales y colectivos ante el decanato de los buscados aquí en las palmas de Gran Canaria, en la calle Granadera Canaria y para ello tenemos a dos personas de la empresa. Por un lado está don Antonio Ramón, presidente del Comité de Empresas GESPLAN, muy buenas noches. Tony, gracias por estar aquí. Y junto a Antonio Ramón también se encuentra un ex trabajador de GESPLAN, Agustín Tejera. Muy buenas noches Agustín, bienvenido. Hola, buenas noches, gracias. Tony, empezamos contigo, si te parece coméntanos, para aquellas personas que todavía no sepan lo que es GESPLAN, a qué se dedica GESPLAN en la actualidad. Vale, hacer un poco un recorrido muy breve sobre qué es lo que ha ocurrido en los últimos dos meses en la empresa. Bien, yo creo que GESPLAN, por suerte, es una empresa bastante conocida a nivel de la comunidad autónoma. Estamos implantados en todas las islas, o al menos hasta el comienzo del ERE estábamos en todas las islas. Y nos hemos hecho populares de alguna manera porque en estos dos últimos años hemos sacado del paro a un buen número de trabajadores que se han dedicado a limpieza, a trabajos medioambientales, etc. Y que el número fue muy importante en el 2011, fueron más de 3.500 los trabajadores que se sacaron del paro a través de ese programa de empleo. Nosotros nos dedicamos fundamentalmente a cuestiones medioambientales, planificación, ordenación del territorio. Y desde hace 20 años que viene funcionando la empresa, que probablemente mi compañero Tino, que fue uno de los fundadores, lo pueda ratificar y contar mejor. Yo llevo solo 14 años, y no los 20 que lleva él. Pues venimos funcionando y hemos ido creciendo y en principio funcionamos a través de lo que se denominan encomiendas. Las encomiendas son unos encargos dirigidos que nos hace la Consejería de Política Territorial, a la que pertenecemos, para realizar una serie de trabajos que, bueno, en la calle no es fácil que se acojan, ¿no? Porque muchas veces se nos ha acusado de intrusismo, de competencia desleal. Y yo creo que no es cierto y que hay que desmentirlo. Porque, entre otras cosas, los trabajos que se hacen en la casa son aquellos que en la calle no tienen cabida. Normalmente hacemos, pues, trabajos que están muy mal presupuestados o que tienen un correo en mucha prisa y mucha urgencia para realizarlo. Nosotros hemos acabado en números positivos todos estos años hace atrás. Y, sin embargo, al comienzo de este año, hace apenas ahora ya tres meses, pero que se nos han hecho larguísimos, la dirección de la empresa presentó un expediente de regulación de empleo. Yo creo que, lamentablemente, nos ha tocado ser pioneros en esto, en las empresas públicas, en sufrir este expediente de regulación de empleo. Y, bueno, se ejecutaron los despidos y las suspensiones temporales el 9 de mayo. Y esa es un poco la situación en la que nos encontramos actualmente. A partir de ahí, pues, han devenido una serie de circunstancias que han agravado incluso la situación porque el INEM ha desestimado los despidos y también han desestimado las listas de suspensión temporal. Por lo tanto, los chicos que ahora mismo están despedidos no cuentan con la posibilidad de acceder a la prestación por desempleo. Y también nos vemos amenazados los que estamos en la lista de posibles suspensiones temporales de contrato que, de ejecutarse esa suspensión temporal, tampoco accederíamos a la prestación por desempleo. ¿Y cómo se realiza esa suspensión temporal? O sea, son, a lo mejor, trabajadores que son, a lo mejor, incómodos para la empresa. ¿Cómo han sido esos despidos, esas suspensiones temporales? Las suspensiones temporales es una fórmula que intenta evitar o reducir el número de despidos. Nosotros hace ya dos meses y medio, cuando el gerente nos explicó toda la situación, hablaba de la necesidad de despedir a unas 20, 25 personas que calificó, yo creo que, erróneamente, claramente, de cáncamos y de personas irresponsables o que no sabían hacerla o con un canuto, que tenía que desembarazarse de esas personas. Era una cuestión que era casi un peso, un lastre para la empresa. Y efectivamente, parece ser que al final se ha salido con la suya. Ha despedido a 24 personas aquí en la provincia de Las Palmas y más 10 en la provincia de Santa Cruz. En total son incluso más de las 20, 25 personas de las que se habló en un primer momento. Nosotros pensamos que, sin duda, se trata de personal incómodo, de trabajadores que, por H o por B, no son afines a la personalidad del gerente o no sabemos muy bien cuál es la razón que creemos que es más que nada personal para producirse estos despidos. Y, por supuesto, todavía más en el número de personas, de trabajadores que están en las listas de suspensión. Agustín, coméntanos, ¿desde cuándo estás tú trabajando en GESPLAN? Sí, bueno, yo estoy trabajando en GESPLAN desde la formación de la empresa, precisamente. Éramos un grupo de personas que habíamos venido de la empresa de GESTUR y, en aquel momento, el gerente de GESTUR le propusieron formar la empresa GESPLAN para dedicarnos, como dijo Tony Ramón anteriormente, a los temas de planeamiento y otras gestiones. Y, pues, desde el 92, ya vamos allí trabajando. ¿Qué ha sido exactamente en GESPLAN? Bueno, yo en GESPLAN, realmente, yo desempeño la labor de delineante, entonces, las labores propias del delineante, ¿no? Trabajar con cartografía, planeamientos y demás, y un poco de apoyo a los técnicos arquitectos y demás. Pero, ¿no se entiende, Agustín, si GESPLAN tiene trabajo? ¿Por qué se procesa ERE, esos despidos, esas suspensiones temporales? ¿Por qué la empresa genera beneficios? Hombre, sí. Yo, a lo largo de los 20 años, he visto la evolución de la empresa, ya tiene sus altibajos. Afortunadamente, en estos últimos años, la verdad que la empresa ha ido bien, bastante bien, en ese aspecto sí, pues, hemos estado punteros y, la verdad es que no entiendo, realmente, cuál es la postura ni los criterios a los que se han seguido para, primero, para hacer ERE y, segundo, para despedir a los 25 o 24 trabajadores que han despedido, ¿no? ¿Y todo con la misma antigüedad que ustedes? Eh, concretamente, no. Concretamente, de los que llevamos 20 años, de los compañeros que vinimos de, como te dije antes, de la otra empresa, de gestor, hay una compañera más que es arquitecta y yo, somos los que más antiguos, 20 años. Yo creo que los demás, pues, alrededor de unos 15 años en adelante. O sea, los motivos de despido no son motivos por que no haya trabajo, realmente. Realmente no, realmente no, porque mucha gente de los que estamos en la calle hoy en día teníamos carga de trabajo, hasta, para menos, por lo menos, hasta fin de año. ¿Hasta fin de año? Aproximadamente. Y a fecha del día del despido. O sea, sé que todavía podrían haber entrado más encomiendas o no, no se sabe, ¿no? Pero teníamos carga de trabajo. Y no entendemos los criterios que realmente se han seguido. Bueno, de hecho, si me permite una puntualización, ¿no? Sí, 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 sí. Uno de los departamentos más gravemente afectados ha sido precisamente el de delineación, que fueron nueve, corríjeme si no, así no, nueve las personas que se vieron despedidas de once. Bueno, nueve de once, la carga de trabajo no se ha visto disminuida y ahora mismo se me ven con el problema de que tienen que estar externalizando ese trabajo para poder contratar delineantes en la calle para que le hagan todo el trabajo. Para ponerse al día esos delineantes, porque ¿quién pone al día esos delineantes? Porque, Agustín, ¿tú vas a poner al día esos delineantes? ¿Habrán personas? Tú ya no, porque yo ya no estoy allí. Tú no, pero compañeros tíos que sean delineantes o arquitectos tendrán que disponer de tiempo para poner al día a esa persona que vive en la calle, ¿no? Tengo a la experiencia que tenemos gente como delineantes, pues una media de, bueno, veinte años que tenemos un par de compañeros, quince años trabajando y que sabemos más o menos cómo funciona toda la maquinaria esa y claro, ahora trae gente de la calle para primero hacerles pruebas, ponerlos a trabajar si es que son válidos y cumplir. ¿Como autónomos? ¿Tú crees que como autónomos los pondrán a trabajar? Como autónomos lo veo complicado porque para un delineante ponerse a trabajar como autónomos la infraestructura es bastante grande, no es solo un ordenador, sino tienes que tener licencia para poder trabajar, lógicamente no puedes trabajar con programas piratas. También me he enterado hace poco que el acceso a las cartografías y demás que tienes que usar para poder trabajar planificación no tienes acceso a ellas, entonces un delineante no creo yo que tenga la capacidad suficiente económicamente, ni le saldría rentable tampoco. Para ser contratado un mes o dos meses y cumplir con esas entregas, además que son ya a corto plazo, por lo que he podido saber. Está el tema complicado, pero es bastante sospechoso el tema, que se despide personas y se contrata por otro lado ese mismo personal que se ha despedido o las suspensiones temporales que tienen que hablar del compañero. Sospechoso, surrealista, llámalo como quieras, por eso no entiendo los criterios a seguir y se escapa un poco de la comprensión. Porque si tu me dices que es el plan, pues se encarga de vender yo que se, pan o vender macetas o vender temas desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista de la restauración, que ahora no se está produciendo mucho consumo, bien, pero el planeamiento que usted hace es el plan, que es todo lo que es la isla de Gran Canaria, lo que es cartografía en sí. Gran Canaria no, es a nivel provincial, la comunidad autónoma. Pues es bastante complicado poner una persona y de hecho externalizar el trabajo es también bastante complicado a la hora del seguimiento por los técnicos. Los técnicos están en las oficinas de GESPLAN. Si externalizas el trabajo, estos delineantes que se pudieran contratar fuera, tendrían que trabajar en casa. Entonces ese intercambio de información que tiene que haber diariamente o asiduamente, como sería. Son casi parejas de trabajo, ¿no? Son parejas de trabajo, son grupos de trabajo. Con el delineante casi codo a codo, mano a mano y es muy complicado externalizarlo y que funcione de la misma manera. Efectivamente. Bastante, bastante llamativo entonces. Entonces la situación tuya y además de tus otros compañeros es en el limbo, como decíamos. En el limbo, sí. Bueno, vamos a ver, estamos hablando del caso del delineante. También hay administrativos también que están bien. Vamos a ver, claro, tampoco quiero ahora centrarlo en mi tema, ¿no? Hay otros compañeros como administrativos, creo Tony, no sé si alguien más. Técnicos, administrativos, delineantes, en fin, de casi todos los personajes. Técnicos administrativos que también forman equipos. ¿Arquitectos también, no? ¿Arquitectos también? Dos arquitectos, sí. De los más antiguos, ¿no? Jorge y Conchi. Una compañera Conchi es de las antiguas, de las que vino conmigo. Es complicado buscar ahora un arquitecto, un delineante que haga tu trabajo. Formarlo, sobre todo, y que entreguen, vamos a formarlo, se puede formar. Nadie nace sabiendo, pero para que cumplan con fecha de entrega, que es ahora mismo a corto plazo, es bastante complicado. Y aparte de eso, pues también romper una lanza por los demás compañeros. Hay administrativos también que pertenecen a los equipos técnicos que tienen que redactar las memorias de sus proyectos. Que ellos son los que maquetan y hacen todo también codo a codo con los técnicos. Y que tampoco hay alguno de ellos que están en la calle prácticamente. No, prácticamente no, que han quedado fuera también. ¿Es un trabajo en equipo? ¿Delineantes, arquitectos, técnicos, administrativos? Sí, administrativos. Entonces, claro, los técnicos se han quedado prácticamente, por decirlo pronto y mal, se han quedado cojos. A mí me han llegado a decir, mira, pero es que el trabajo yo no lo puedo sacar yo solo. No tengo administrativo, no tengo delineante, ¿cómo saco yo mi trabajo? Me han llegado a decir. Por eso te digo que esto es un poco surrealista. Surrealista total. Y hoy, Toni, han presentado esos recursos individuales, porque ustedes también tenían las acciones. Porque desde el momento que entra este señor director-genente, que está ahí, no ha cesado ni lo han cesado. Y ustedes no han buscado también otro interlocutor sin ser el director-gerente. Nosotros desde el principio hemos dicho que podría haber otra solución a todo este problema. Incluso partiendo del hecho de que efectivamente hay necesidad, a lo mejor, de hacer recortes. Nosotros sabemos la situación que hay en la calle, no somos ajenos a esa situación. Pero hemos propuesto otra serie de soluciones que creemos prioritarias antes de llegar a los despidos. Como puede ser irnos a las oficinas propias que tenemos cerradas. Y que ahora mismo estamos pagando por el alquiler de la oficina en Triana casi 20.000 euros mensuales. Que puede representar unos cuantos puestos de trabajo. Le hemos ofrecido, porque las oficinas que tenemos en propiedad pueden resultar pequeñas. Oye, pues hagamos turnos, nos esforzamos un poquito, nos ajustamos todos. Y hacemos turnos por la mañana y otra por la tarde. Pero todo sea por salvar el mayor número de puestos de trabajo posible. Hay que eliminar los coches que tiene a su disposición la gerencia. Uno aquí, otro en Santa Cruz. Yuntino lleva muchos años aquí en la empresa. Y yo no sé si ha visto alguna vez un gerente con coche y chofer privado. Yo creo que no. Entonces también es un coste añadido que se puede eliminar. Las asesorías externas, si el gerente tiene el sueldo que es público de más de 70.000 euros, tiene que demostrar su valía. No entendemos cómo además no gastamos casi otros 80.000 euros en asesorías externas. Entonces, una vez que se han recortado todos estos gastos, no digamos superfluos, pero por lo menos de menor interés con respecto a lo que son los puestos de trabajo, luego empezamos a hablar ya si es necesario prescindir de algún compañero. Con las cuentas que nosotros hemos barajado, que es donde está, yo creo, el punto de conflicto entre la dirección y nosotros los representantes de los trabajadores, es que ellos barajan un ERE, no olvidemos que es a título provisional o estimativo, de lo que se va a ingresar este año, de 15 millones, y nosotros barajamos unas cifras que van de 17,9 hasta 21 millones. Con esas cifras de negocios sí que no tendríamos que echar a ningún compañero. Entonces, incluso no discutiendo sobre las cifras, incluso manteniendo las que baraja la empresa de los 15 millones, creemos que lo fundamental es reducir otro tipo de costes y luego ya empezar por los despidos, quizás yo al revés. Se ha despedido, que es a lo mejor la solución más fácil, y ni siquiera ahora mismo se nos está diciendo que no vayamos a mudar de las oficinas, sino que encima se pretende mantener las oficinas, lo cual es todo un contrasentido, es surrealista, como se ha dicho ya aquí en esta mesa, y todos los calificativos que les quiera añadir. ¿Y cuál es la razón, entonces, que se esconde detrás de este ERE? Porque ustedes han sido la primera empresa pública, y encima que da beneficio, ¿no? Porque si no, digamos, otras empresas como Promoturo o Proesca, que no saben lo que ha sido. Sí, en la Agencia del Medio Rural creo que han habido unos despidos el año pasado, y no sé si a través de un aéreo fueron simplemente despidos normales fuera de una intervención. Pero ustedes han hecho mucho ruido, perdona que te interrumpa, han hecho bastante ruido. Creemos que sí, que por lo menos no tienen. ¿Y la opinión pública ya sabe a lo que se dedica GESPLAN? O sea, que se dedica a algo físico y tangible, ¿no? Bueno, sí. Yo creo que antes estoy en el remontamiento con un poco el tema. Yo creo que la opinión pública sabe un poco a qué se dedica GESPLAN también, pero también porque se han preocupado algunas empresas privadas de también un poco publicarlo o lanzarlo en los cuatro vientos, sobre todo en estos últimos años, calificándonos de que somos una competencia desleal para estas empresas externas. Y ya lo dije una vez, yo los 20 años que llevo GESPLAN existiendo, ni hace 15, ni hace 10, ni hace 5 años nadie conocía GESPLAN. GESPLAN era una empresa que se dedicaba a una empresa de servicios para la comunidad autónoma, que hacía su trabajo, que alguna vez nos tocaba bailar con la más fea porque teníamos que cargar con trabajos que, como decía antes Toni Ramón, eran trabajos que no eran rentables para estudios privados y que los trabajos que eran rentables, pues sí, esos estudios privados algunos se los llevaban, ¿no? Y claro, cuando toda esta situación de crisis y demás ha empezado a afectar a estas empresas, que se han visto pues muchos estudios cerrando y demás, es cuando se han acordado un poquito de GESPLAN. Y de las migajas, ¿no? De aquellas migajas que antes no querían. Y de las migajas que nos dejaban, que antes no querían, que nosotros teníamos que terminar, porque lógicamente al ser una empresa de servicios teníamos que hacerla y había que cargar con ellas. Ahora estas empresas vienen un poco también a acusarnos de que somos... les estamos... lo acabo de decir antes, ¿no? Haciendo competencias reales. Haciendo competencias reales. Haciendo competencias reales. Ahora, cuando la situación en la calle, y se están cerrando estudios, y hace mucho frío, como digo yo, en la calle, y les está afectando, ahora GESPLAN les está haciendo competencias reales. Pero hace cinco, diez o quince años, o veinte años, cuando el boom del ladrillo, nadie se acordaba de nosotros. Ni se nombraba. Entonces también un poco... Hay gente que se ha encargado también un poco de... de publicar que GESPLAN les está haciendo competencias reales. Y a lo mejor también puede que lo hagan a un nivel interesado para que GESPLAN se vea obligada a externalizar más trabajos a la calle y dar de comer o dar, por decirlo de alguna forma, a estos estudios privados que están por ahí pasando frío. Pasando frío. Entonces, hoy han presentado a los recursos individuales y colectivos. ¿Cuántas personas había hoy? Bueno, había muchísima gente hoy. Fue nuestro compañero Manolo. Y había bastante barullo. Había bastante barullo. Faltaron incluso algunos compañeros que no pudieron acudir. Pero claro, la situación es la que es. Es una situación crítica. Entonces, pues los compañeros aportan todo lo que pueden. Hablabas hace un momento de que si habíamos hecho ruido. Hemos intentado defender nuestros puestos de trabajo. Y yo quería hacer una aclaración, casi un llamamiento, ¿no? Que parece que se ha confrontado estos últimos años al sector público con el sector privado, ¿no? Hasta aquí ahora mismo estábamos hablando de cómo había una serie de empresas privadas que han estado a las maduras que cuando han podido han cogido nada más que los proyectos que eran interesantes desde el punto de vista económico y los otros que eran, pues, deficitarios desde el punto de vista económico eran los que se hacían dentro de la casa. Y ahora es cuando se vienen a acordar de nosotros. Yo quiero evitar lo que es la confrontación entre el sector público y el sector privado. Yo creo que estamos todos en esta situación complicada, en esta situación de crisis. Ni nosotros tenemos que afear al trabajador que en los momentos del boom y del ladrillo consiguió salario, pues, muy elevado y nosotros seguíamos manteniendo un salario que creo que nunca ha sido alto. Ni ahora se nos tiene que demonizar porque somos el sector público y parece que es que somos los que hemos estado al margen de la crisis y que tenemos un trabajo estable. Tenemos un trabajo estable, tenemos un sueldo digno pero que creo que está muy acotado y que esto no se puede convertir en una pelea entre el sector público y el sector privado sino que tenemos que, entre todos, intentar solucionar esta papeleta y tirar para adelante, buscar soluciones. No es una cuestión de confrontarnos entre nosotros. En relación con lo que dice Tony Ramón, tenemos un sueldo funcionarial prácticamente porque no cobramos más que un funcionario. O menos que un funcionario. Cobramos menos que los funcionarios. Nosotros se nos equipararon en un principio, se intentó incorporar, pero creo que estamos ganando menos que un funcionario. Entonces, nosotros durante 20 años siempre hemos estado o equiparados o por debajo del funcionariado. Y hace 20 años, un estudio en la calle privado ganaba muchísimo más. No mucho más, muchísimo más. Nosotros siempre hemos estado en ese nivel, ni más arriba ni más abajo. Hubiera más trabajo o menos trabajo, siempre hemos estado en el sueldo por debajo del funcionariado. ¿Han acudido a la Fiscalía Anticorrupción? ¿Han acudido al Gobierno de Canarias? ¿Han tenido algunas reuniones con algún vicepresidente, algún político en cuestión que se haya interesado por el tema o cada uno va a su lado? Bueno, hemos mantenido diferentes reuniones en todas las puertas que se nos han abierto, que han sido bastantes, que confío en que nos hayan podido ayudar en la medida de sus posibilidades y que no sabemos muy bien el resultado. Nosotros siempre hemos mantenido desde el principio que una solución era posible, pero no con este interlocutor, que es una pregunta que me lanzabas antes. Creemos que con otro interlocutor, con otra gerencia que apoye y defienda a sus trabajadores, que creo que es lo fundamental y que no pensamos que sea posible con Rafael Castellano, podíamos desatascar esta situación y llegar a un compromiso que además estoy segurísimo de que los trabajadores de Tejesplan, los compañeros, asumirían con gusto ese compromiso con tal de llegar a una solución y que no se despida a los compañeros y que todos, estoy convencidos, arrimarían el hombro y sacaríamos esta situación adelante. Lo hemos hecho en otras ocasiones que hemos tenido también años bastante malos y que podíamos entre todos sacar adelante la situación de crisis que vivimos. ¿La inspección de trabajo requerió algo a la empresa? ¿Qué documentación requerió la empresa? Bueno, a mí me llama poderosamente la atención cuando yo no soy jurista, no sé mucho de leyes, pero cuando se hable el plazo de negociación, que es de un mes ahora detrás de la reforma laboral, este es tan solo un mes, yo entiendo que cuando se cierra el plazo de negociación se ha aportado la información necesaria para que los representantes de los trabajadores puedan discutir en términos de igualdad con la empresa cuál es la situación, porque se están dando razones económicas. Lo que a mí no me parece muy normal ni muy lógico es que una vez superado ese plazo, una vez que se han ejecutado los despidos, las suspicciones temporales, después se pueda aportar nueva documentación a la inspección de trabajo y que la inspección de trabajo juegue o maneje una información con la cual los representantes de los trabajadores no contamos ni disponíamos de ella. A mí me parece que eso no es jugar limpio, que eso es una situación, yo no sé si es jurídicamente legal o no, pero cuando menos éticamente no parece muy razonable, que se haya aportado una información sobre todo cuando estamos hablando de que el número de despidos va a ir en función de la cifra de negocio estimativa que tengamos para el año 2012. Si hemos estado discutiendo todo el rato sobre esa cifra, ellos sobre 15, nosotros sobre 18, que con 18 no era necesario realizar despidos, ¿a qué viene ahora? Bueno, pues ahora sí, ahora voy a aportar nueva información y sí, ahora están llegando nuevas encomiendas y ahora, mira, ya no es necesario cerrar la oficina, no podemos mantener aquí. Hay algo que no huele bien, hay algo que no parece que sea normal. A mí me parece que ha estado mal planteado este ERE desde el principio, que es una chapuza que ha desembocado en la situación que ahora mismo están viviendo los compañeros que están en la calle. Entonces despiden a su compañero de casa, Agustín, y a otros compañeros para despedir a más personas, porque se rumorea de, bueno, lo que comentamos, despiden a personas para contratar a otros, y entonces, ¿por qué los despiden? ¿Por qué despiden a, por qué te despiden a ti, Agustín? Pues las razones objetivas por las que me despiden, según la carta de despido, son razones económicas. Económicas, entiendo yo una tienda de ropa, que no venden, ni ropa interior, ni zapatos. Porque la empresa no tiene suficiente presupuesto este año, pues para mantener a 24 trabajadores más, que son los que estamos en la calle ahora mismo, en un principio. Y razones económicas preventivas, no lo olvidemos, razones preventivas de lo que va a ocurrir de aquí a final de año. No de lo que ha pasado de aquí para atrás, oye, que he tenido, como dice la reforma laboral, tres trimestres malos, y entonces puedo justificar que tenga necesidad de reducir costes en personal. No, no, no. Razones preventivas de lo que pueda ocurrir de aquí hasta final de año. Entonces, todavía me imagino que se entenderá menos cuál es la razón objetiva para despedir a nadie, ¿no? Hombre, lógicamente. Yo te hablo textualmente de lo que pone mi carta de despido, ¿no? Sin más explicaciones. ¿Y tú has ido a la oficina del paro, Gustín? ¿Llegas allí? Llego allí. Bueno, yo me había enterado un día antes. Casualmente estaba yo por las oficinas. Creo que estoy más tiempo en las oficinas que en otro sitio. Pero bueno, debe ser el síndrome todavía de Estocolmo que tiene uno, después de 20 años, ¿no? Y me enteró a la oficina, en la oficina de Esplanque, casualmente un compañero que ya había ido a la oficina del paro, le dicen que no, que no puede ejercitar, no tiene derecho a la prestación de desempleo. Entonces, cuando yo voy y me informo, pues efectivamente me dicen que no. No tengo derecho, me va a llegar una carta a casa denegándome la prestación al desempleo, porque según la oficina de desempleo en la que estoy yo... A la que estoy yo... Inscrito. Inscrito, sí. Hay un error de forma de Esplanque a la hora de presentar el ERE. Y de presentar los papeles a la oficina, ¿no? A empleo, ¿no? Al INEM. Sin más explicación, ¿no? Y que no, bueno, que no tengo derecho. Entonces, que esto es un tema que está entre el INEM y la empresa. Cuando yo voy a la empresa a comentar el tema de lo que me pasa, pues la empresa dice que no, que está bien, que ellos lo han hecho bien, que eso debe ser un tema del INEM. A todas estas, entonces... Ni estoy desempleado, según el INEM, ni debo estar despedido, puesto que... Si no estoy desempleado, pues... No sé en qué situación estamos. De ahí sale la palabra limbo. Estamos en el limbo, no estamos ni en uno ni en el otro. Sé que la empresa ahora y ayer también tuvimos una reunión con el señor Domingo Berriel, los afectados, un poco para ver y tratar este tema. Creo que el señor Domingo Berriel parece ser que se ha sensibilizado bastante con el tema. Parece ser nuevo, ya lo dijo, que iba a poner a trabajar en dos o tres días, que le diríamos dos o tres días porque iba a poner a trabajar los servicios jurídicos. Sé que ese mismo día habló con don Rafael Castellano para tratar este tema y darle la solución lo antes posible. Y por ahora, pues bueno, eso fue a día de ayer. Bueno, esperas entonces a la mujer nos dice ya la próxima semana sobre eso, sobre ese limbo, porque... Hombre, claro... Lo que no te recibo aún tiene que esté no solamente usted, sino más compañeros ahí. Todos, todos, menos uno casualmente, que nos hemos enterado hoy, que ha ido a su oficina y él sí tiene derecho a la prestación por desempleo. Entonces, estamos pensando en ir todos a la oficina esa a ver si... Sí, es un poco surrealista, la verdad que es un poco casqueano todo esto que está ocurriendo. No sé, si es que no le ha llegado el comunicado a esa oficina de los motivos o de la situación en la que está la empresa de GESPLAN y él es este de la forma que está realizado o... no entendemos. Yo le he puesto en conocimiento del señor que lleva recursos humanos hoy y se lo he dicho. Mira, me he enterado hoy precisamente que este compañero ha ido a la oficina de desempleo y él sí tiene derecho a la prestación. Sí, la verdad que también estaba sorprendido. Bastante sorprendido. Sí, sí, sí. Pero el tema de GESPLAN va de sorpresa en sorpresa. De sorpresa en sorpresa... No nos aburrimos, ¿verdad? No nos aburrimos, por si fuera un poco ya todo este sufrimiento o pesadilla, o llámesele como se le llame, tanto a los compañeros del comité como a los que estamos fuera, pues se añaden estas cosas, ¿no? Claro, a nivel profesional estar 20 años trabajando en GESPLAN, ahora desde el punto de vista de estar fuera de GESPLAN, ¿complicado? Es complicado, lógicamente. Si ya te sientes que la situación en la calle está bastante complicada, pues imagínate ahora, ¿no? Claro, sobre todo en el momento. Como dicen otros compañeros, es que tú me despides a mí hace 3 o 4 años, un delineante, un arquitecto, o sea, ganaban la vida bien en la calle. Pero ahora mismo, en la situación en la que está, como decía antes Tino, hace mucho frío, hace mucho frío en la calle. De hecho, creemos que a los delineantes que quieren contratar están hablándose de en torno a 800 euros. Lo que se les quiere pagar por MES. No sé por MES. Ni mileurista, ¿no? Que es el término ahora que está más de moda, ni mileurista siquiera. ¿Qué quieren, esclavos? No manejo cantidad. Esclavos del siglo XXI ahora con un tema de reforma, ¿no? Gracias a la reforma laboral. Gracias a la reforma laboral van a tener esclavos del siglo XXI. Han aparecido los ERES, han aparecido los, efectivamente, los mileuristas, un MES no tiene miluristas. Ni mileuristas, sí. Ni mileuristas. Ni mileuristas. Ni mileuristas. O una persona que tenga una hipoteca, tenga hijos… Si, sí. …como, no sé… Que tenga solamente ese sueldo tiene que llevar, llegar a la casa. Efectivamente. Pues, imagínate, ¿no? Es la situación en que estamos. Y luego tampoco, lo que están ofreciendo … no creas tú, ya te dije antes que tampoco los salarios nuestros son salarios desorbitados para lo que hay en la calle Son salarios por debajo algunas veces de funcionarios. Pero hay los directores de moto si cobran sus buenas perras… ¿Qué tienen los públicos? O sea, eso la ciudadanía no lo alcanza a entender por mucha preparación que tenga. O sea, realmente un gerente, ¿por qué cobra más que...? O sea, realmente la empresa está bien económicamente, tiene beneficio. En realidad son cargos de confianza. Cuando están puestos en esos cargos, están puestos por los dirigentes. ¿Por los políticos? Sí, por el consejero y demás. Entonces, se les presupone una preparación para gestionar una empresa de esta magnitud y no adoptar una solución. ¿Cuánto tiempo llevaste ese señor? Pues desde el 2005 como gerente y desde antes incluso como director general de la ordenación del territorio, que era, pues, digamos, el contacto con la consejería que ha tenido siempre GESPLAN. Entonces, sería siete años, desde el 2005 hasta ahora, pues llevo siete años en la empresa. ¿Y no has cedido ante el comité de empresa, Tony? Bueno, a las pruebas me remito, ¿no? Bueno, la confrontación viene ya desde hace tiempo, que no tenemos el mismo talante. Nos acusa a nosotros de ser indignados permanentes y nosotros, pues, lo que lo acusamos es de no tener un talante negociador, sino de imponer siempre sus criterios. Por mucho que lo intente disfrazar de diálogo, nunca hay diálogo, nunca ha habido negociación y creo que las propuestas que nosotros hemos hecho siempre han sido propuestas de lo más razonable, porque nosotros no olvidamos en ningún momento que la empresa somos cada uno de los trabajadores y él está de paso. En algún momento desaparecerá de ese puesto. Esperemos que no arrastre con esa desaparición al resto de la empresa, porque tal y como está planteada ahora mismo la situación, nos ha colocado en una posición bastante crítica. Falta de compañeros para acabar los trabajos, una situación que nadie desea de estar ahora en los medios de comunicación dos meses en esta pelea absurda, etc. ¿Y el clima con sus compañeros y compañeras cómo es el tema? No sé si responderte yo como miembro del comité que a lo mejor he tenido más trato directo en una mesa o que Tino nos diga cómo se respira en la empresa y cuál es el ambiente laboral que hemos tenido en estos años. ¿En estos años o actualmente? ¿Después del despido? No, antes del despido, antes de toda situación como era el clima. ¿Ustedes sospechaban algo de que había, de que iba a haber un ERE en alguna movida así extraña, rara? Sospechar, sospechar, ¿no? Hasta que se empezó a hablar de él. Que yo recuerde, que esto ni me corrija, nunca sospechamos que pudiera haber un ERE, ¿no? Sé que la situación se estaba poniendo crítica en la calle, pero bueno, que nos llegara a afectar a nosotros. Habiendo empresas públicas por ahí, mucho peor, mucho peor, con deudas mayores, siendo rescatadas incluso. Y con la variedad de ofertas que tienes en el plan, en cuanto a posibles demandas de ayuntamientos, de consejerías, de cabildos y demás. Es una empresa de servicios que tiene un abanico de poder ofrecer nuestro trabajo bastante grande. Entonces, la verdad es que no esperábamos que hubieran un ERE. Y el ambiente en general dentro de la oficina, pues muy bien. Sin problemas, mucha camaradería, mucho compañerismo, de todo, ¿no? Al contrario que ahora, lógicamente. Ahora hay una sensación de vacío, de tristeza, por decirlo de alguna manera, general. Lógicamente, yo creo que esto, normalmente estas cosas se suponen que las cura el tiempo, pero si se ve tristeza, se ve ese vacío en la empresa, es un poco lo que yo capto en los compañeros, ¿no? No sé, si es que yo soy especialmente sensible o no, pero es lo que se ve y, bueno. Perfectamente comprensible. Y un poco la incertidumbre de los otros compañeros que están con esa espada de amocles encima de las posibles suspensiones temporales, ¿no? En cualquier momento se puede ejecutar y quedarse, pues, también en una situación de desempleo temporal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero, sí, ahí va. Y el tema de los recursos de las individuales colectivas, ahora, ¿cuál es el siguiente paso, Toni? La presentación de hoy en el decanato de estos recursos de las individuales colectivas, que fue de muchísimos compañeros, se presentaron, tienen su letrado, tienen todos presentado y ahora a esperar. Sí, lo que queda en la vía judicial ahora es esperar. El lunes probablemente conozcamos el juzgado, el número de juzgado que nos ha tocado y a preparar los papeles para que esto siga adelante y que sean los plazos lo más cortos posible para evitar la incertidumbre. Muy bien. ¿Algo más que quieran añadir? ¿Algún tipo de reivindicaciones más adelante? ¿O según vaya saliendo el tema van surgiendo cositas? ¿Van a ser manifestaciones, concentraciones? ¿Delante de la puerta es el plan? ¿Qué tipo de acciones van a realizar? Bueno, yo hablaba antes de cansancio y yo creo que ya hay casi hasta agotamiento en lo físico, en lo moral. La gente está muy, muy, muy cansada. Estamos en huelga desde la semana pasada con paros parciales los lunes y los miércoles. Nos hemos sumado también a la huelga convocada por las empresas públicas a través de comisiones obreras que empezarán el 20 de junio. Y tenemos encuentros todos los viernes un poco como apoyo a los trabajadores despedidos en Usos Múltiples 1, que es donde está ahora mismo la sede de la consejería. Todos los viernes a las 2 y cuarto nos vemos allí un poquito para que no se olvide que se ha hecho un ERE en GESPLAN, que creemos que no tiene fundamento y que podía haberse solventado esto de otra manera. Entonces esas son un poco las actuaciones y, como bien decías, lo que vaya surgiendo. Y sobre todo, Agustín, que se resuelva el tema tuyo, el de los compañeros. Entre los compañeros, el mío, y ver un poco cómo va caminando todo y que se solucione de la mejor manera posible para todos. Tanto para la empresa como para nosotros, lógicamente. Muy bien, pues muchísimas gracias, Agustín Tejera. Muchísima suerte. El equipo Canal 13 te desea muchísima suerte, que se arregle todo tu problema. Un problema bastante importante, no solamente para ti, para tu compañera. Muchísimas gracias, Tony. Gracias a ustedes. Por estar aquí y suerte a ambos. Muchas gracias. Espero que la entrevista de hoy con los trabajadores de GESPLAN, que han presentado hoy recursos individuales y colectivos contra el ERE, haya sido sagrado. Muy buenas noches, Gran Canaria. Gracias. Gracias. Gracias.